La actuación de Patrick Mahomes y los Chiefs derrotaron 30 a 27 a los Chargers de Los Ángeles. Son líderes en la oeste de la americana Grandia de Mahomes, 20 de 34, 329 yardas. Los vaqueros sorprenden con una paliza a los vikingos de Minnesota, 43. El buen Tony Pollard consiguió dos recepciones para touchdown, logró el mejor registro de su carrera con 189 yardas. Kirk Cousins fue agobiado por la defensa de los Cowboys, mientras que los comandos de Washington derrotan 23 a 10 a los tejanos de Houston. Y confirma Ron Rivera, el coach, que Taylor Heineke se queda como su quarterback titular.